¡Oye el ritmo! ¡Ahí, sabor! ¡Rico con Anabacoa! ¡Anaabacoa, coa, coa, coa! ¡Anaabacoa, coa, coa! ¡Anaabacoa, coa! ¡Anaabacoa, coa, coa! ¡Anaabacoa, coa! ¡Anaabacoa, coa, coa! ¡Anaabacoa, coa! ¡Oye el ritmo! Música Álvaro a mi cabillo, tupla Álvaro a mi cabillo, tupla Sal de la prueba ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos atrás! ¡Sí señor! Así ¡Gracias!